Internacional, Estados Unidos, Dakota del Norte prohíbe todos los abortos a partir de la sexta semana de embarazo. Este lunes el estado de Dakota del Norte en Estados Unidos aprobó una ley que prohíbe todos los abortos después de las seis semanas de embarazo. La norma fue aprobada la semana anterior por el Senado Estatal, que tiene mayoría republicana, y fue ratificada por el gobernador Doug Burgum con su firma. La ley debería entrar en vigor de manera inmediata, aunque la Corte Suprema del Estado ya paralizó el mes pasado una ley resorte para ilegalizar el aborto en el estado, que estaba diseñada para que se pusiera en marcha en el momento en que la Corte Suprema de Estados Unidos dejó en manos de los estados la legislación sobre esta materia. Según los congresistas de Dakota del Norte, la ley ratificada este lunes sirve para enviar un mensaje a la justicia del estado y remarcar que los ciudadanos a quienes representan quieren restringir el aborto. La prohibición afecta a todos los abortos, incluidos los de embarazos por violación e incesto.